Agriculturas para el buen vivir Nuestros grandes antepasados educaban a sus hijos y lo educaban bajo cuatro principios. Le decían los ancianos a sus niños Algún día vas a ser un gran hombre o una gran mujer. Una persona con fuerza, con energía Una persona derecha en sus principios Que vas a tener una buena vida, un buen pasar Vas a ser una persona sabia Con mucho conocimiento Esos son los cuatro fundamentos de la educación Mapuche Norche, Kmeche, Neuenche, Kimche Si llega a tener esos cuatro principios Una persona domina esos cuatro principios Lo ejercita, lo practica en su vida Va a llegar a ser un Ayinche Persona deseable, querida, digno de imitar Campaña Agriculturas para el buen vivir Súmate, conoce más en www.tsetsur.org La hora La hora La hora La hora La hora